hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien donde quiera que me estén viendo acompáñenme a hacer esta deliciosa receta súper fácil y bien nutritiva aquí como pueden ver voy a coser lo que son unos brócolis yo hice una mexicanada esta olla le puse esta tapita que es de una vaporera que tenía que ya no tengo y la tape para que empiece a hervir y aquí voy a poner lo que son los brócolis es la única olla que tengo para coser al vapor bueno yo la adapte no es así pero ahí quedan muy bien ahorita les voy a mostrar aquí ya las puse ya puse lo que son las verduras las tape y esperemos a que se cozan al vapor yo creo unos 10 minutos más o menos voy a hacer unos este filetes de pescado yo aquí ya los tengo salpimentados aquí tengo un sartén calentando le voy a poner un chorrito de aceite una cosa de nada y voy a poner unos filetes de pescado nada más así con ese este nada más están salpimentados bien esto los vamos a poner aquí lo vamos a tapar lo vamos a poner fuego bajo y ahí lo vamos a dejar a que se hagan solitos y tapamos por acá tengo ya lo que son las verduras no sé si se acercan se ve mira por aquí te muestro que ya está lo que es este el brócoli ya está bien cocidito se coció nada más al vapor pero ya ya está en esa olla que improvise aquí como puedes ver el pescado pues para mi gusto ya está y ya le voy a apagar porque todavía no lo voy a comer entonces ahorita que venga mi esposo nada más lo vamos a calentar pero este ya está ya le apagó ya tengo las verduras ahora voy a hacer una ensalada ahorita te muestro cómo va a ser la ensalada que le vamos a poner mira para la ensalada yo voy a utilizar lo que es lechuga cebolla jitomate este zanahoria y betabel que aquí tengo también también le voy a poner betabel este esta la voy a en nuestra veces lo voy a poner ya casi cuando la vaya a servir y le vamos a poner un poquitito de sal y lo que es este 11 o dos limones más o menos dependiendo que el tamaño de los limones pero esta va a ser la ensalada ahorita la voy a tapar y la voy a meter al refri mira aquí como puedes ver ya tengo todo voy a poner un poquito de sal solamente un poquito y vamos a poner lo que son los limones y así no tiene jugo como quiero te vamos a a mover muy bien todo para incorporar todos los elementos que tenemos aquí ahorita vamos a mover a ver vamos a tratar de incorporar aquí todo que quede lo mejor posible no le tengan miedo al betabel traten de incluirlo en sus en su día a día y van a ver que este les va a favorecer mucho nosotros nos estamos tomando unos juguitos luego se los voy a compartir que hay que leer este le ponemos para que vean pero si no no le tengan miedo a las verduras que normalmente no consumimos mire así es como nos quedó la ensalada la verdad que queda súper deliciosas es deliciosa y con el juego de colores yo creo que se ve muy bonita y así es como servió el plato tengo el filete el brócoli al vapor y la ensalada la ensalada lleva lechuga jitomate cebolla zanahoria y betabel bueno también lo que es limón y sal un poquitito de sal nada más espero este vídeo te haya gustado y haya sido de tu agrado bendiciones infinitas para todos nos vemos en un próximo vídeo bye